Doctor José Chalaz, ambeísta por la provincia de Imbagura, está en contacto con nosotros. No hablaremos de política, aunque la política es parte de todo el contexto social, pero hablaremos de cultura, cine, reivindicación de derechos y visualización del pueblo afrodescendiente. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hay un proyecto... Muy buenos días. Buenos días. Hay un proyecto cinematográfico... ...de la provincia de Imbagura y del norte del país, y en el mundo, a las personas que están conectadas con TVN Canal. Muchas gracias. Me comentaba que hay un proyecto cinematográfico que se está trabajando y que tiene especial interés en contar historias del pueblo afrodescendiente en el Ecuador, sobre todo el que está sentado en el sector del Valle de Chota y Esmeraldas. Comentemos sobre este proyecto. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Efectivamente, quiero dar, si me permite, un saludo a toda la afroecuatorianidad, porque estamos precisamente de conmemoración y celebración este mes de la presencia de los ecuatorianos y ecuatorianas en esta parte del país, el mes de la afroecuatorianidad que celebramos hace 23 años. Un abrazo a todos mis hermanos y mis hermanas. Efectivamente, el compañero productor, Vester Davis, de la empresa estadounidense de Street Medium Group, nos ha visitado en el mes de agosto, y pudimos recorrer por la parte alta del territorio, ancestral, el Chota, la Concepción y Salinas, la comunidad del Chota, Carpuela, Junkal, Chalguayacu, Tumbatú, Pusir, y Mascarilla, básicamente, en donde pudo mirar todos estos procesos sociohistóricos, el paisaje, el territorio, y comenzamos a conversar sobre la posibilidad, efectivamente, de que estas historias, y Davis, Vester cree que estas historias, como una buena narrativa, pueden ser contadas a través del cine, a través de programas de televisión, y salir de la marginación y la exclusión histórica que ha vivido este pueblo. En ese sentido, esta empresa estadounidense de Street Medium Group, dirigida y creada por Vester Davis hace casi 20 años, se ha fijado en el territorio ancestral del Chota, la Concepción y Salinas, y en Imbauri, Carchi, y además en Esmeraldas, para que, definitivamente, a partir de estas historias, de estos personajes, de la afrodescendencia, de la afroecuatorianidad, poder entrar en el cine y la televisión. A partir de eso también, se ha visto, y ha creído conveniente, el productor estadounidense, Vester Davis, que iniciemos como un plan piloto en el Ecuador y en el territorio ancestral del Chota, la Concepción y Salinas, contando la historia del profesor Salomón Chalalara. El profesor Salomón Chalalara nace en 1916 y fallece en el 2003. Pero él es un ícono, una representación muy importante en el territorio, en términos que él fue maestro, fue un docente que inculcó la sabiduría y la pedagogía del Muntu, que es una pedagogía avant-tube, en que todos y todas somos parte de este todo y todos y todas somos responsables entre todos y entre todas. A partir de eso, es importante, también ha creído conveniente de Vester Davis, el cómo a través de la industria cinematográfica se puede ir generando competencias, es decir, formando actores, actoras de la localidad, con el propósito de que no sea simplemente el fútbol una de las herramientas para conseguir recursos e invertir en la comunidad, sino también a través del cine, la televisión, en donde se pueda luchar contra la pobreza, la pobreza extrema y se pueda invertir en la comunidad. Me pareció muy importante, estimado Fabricio, con ciudadanos invabureños y del norte del país, que esa visión solidaria de Vester Davis en mirar a las personas de América del Sur en que a partir de la industria cinematográfica se puede salir de la exclusión. Por eso, este proyecto es que nuestras voces sean escuchadas y a través de la televisión, a través del cine, definitivamente estas voces van a ser escuchadas y eso a mí me entusiasma, me emociona muchísimo. Esta es una necesidad. Justo el día de ayer estaba como opositor en una presentación de tesis que analizaba cómo la construcción de estereotipos en las producciones cinematográficas, en series, por ejemplo de narcos, sostenían y mantenían esos estereotipos raciales que tanto han afectado a la sociedad y una de las conclusiones del pesista era que precisamente había una falta de sensibilización con respecto al conocimiento profundo de lo que significan las diversidades, en este caso el pueblo afrodescendiente y establecía como una acción importante y prioritaria el hecho de empezar a crear comunicación visualizar la realidad de los estereotipos de la afrodescendiente futbolista de la afrodescendiente situaciones negativas también todo lo contrario porque cuando una sociedad asume y conoce la profundidad de estas realidades las verdaderas realidades pues se va reduciendo los estereotipos este es un paso importante este sería un proceso pedagógico fundamental para esta construcción social definitivamente y coincidimos en la apreciación este es un proceso pedagógico y eso es lo que me tiene estrictamente entusiasmado y a la población afrochoteña afroecuatoriana con este proyecto que iniciamos definitivamente es a partir como de estas narrativas de estas voces que sean escuchadas que acallen el silencio definitivamente se comienza a construir una otra sociedad desde el cómo ir bajando esos niveles de estereotipos negativos que se han ido construyendo a lo largo de la historia ahora es cómo nosotros podemos generar una otra narrativa a nivel del país y del mundo y estas narrativas positivas de las propias realidades de la afrodescendencia definitivamente van a contribuir significativamente a que seamos un país un estado intercultural plurinacional efectivo a partir de aquí entonces se comienza a construir una otra historia un otro imaginario en donde todos y todas somos distintos culturalmente pero somos iguales en derechos y esta industria cinematográfica de Desperteis tiene ese objetivo fundamental yo agradezco fundamentalmente a Desperte por esa sensibilidad él dice que es momento de que los afro norteamericanos los afro estadounidenses miren también a sus otros hermanos en el resto del mundo y en este caso en Sudamérica ¿para qué? para que estas historias precisamente sean las que inspiren en transformar a las sociedades y las formas de ver en este imaginario que ha sido históricamente negativo o simplemente racializado como decimos en ciencias sociales es hora de mirarnos efectivamente como hemos producido desde adentro una otra forma de convivencia unos procesos unas luchas históricas que han ayudado a que el país en su conjunto salga adelante es un país de todos y de todas ¿para cuándo ya estarían los primeros productos cuando comienza la producción y para cuándo se establece o se proyecta podría generarse ya la emisión de estas historias en esta intencionalidad de visualizar estas realidades? en este momento me parece importante una vez que Vester nos visitara el territorio y también ha visitado Colombia ha visitado el Perú iniciamos ahora con la historia del profesor Salomón Chalalara en el Chota se están escribiendo un poco los procesos sociohistóricos de Salomón Chalala el proceso ha continuado y además el mes de diciembre a principios o mediados de diciembre Vester nos visitará nuevamente para ya ultimar los detalles técnicos que escapa un poco a mi a mi a mi conocimiento en la parte técnica pero él estará ya en el mes de diciembre con estos ajustes que se deben dar en lo técnico en lo en lo social me parece importante y esta Fabricio es la primicia de que estamos dando a TVN sobre este importantísimo proyecto que estamos embarcados la afrodescendencia en este mes realmente estamos estamos entusiasmados estamos vestidos de gala para definitivamente a partir de ahora que estamos que estamos construyendo este proyecto podamos tener ya esas voces que se proyecten a la provincia al país y al mundo es una una gran oportunidad que esta empresa de Street Median Group nos está brindando a la afrodescendencia en América Latina el Caribe y en el mundo Fabricio muchas gracias por la información y sobre todo estamos muy pendientes sobre este trabajo que bajo las circunstancias actuales es sumamente importante necesario indispensable para romper cualquier tipo de situaciones que han venido mermando a esta relación de reconocernos como diversos y en ese contexto respetarnos en nuestra diversidad muchas gracias Fabricio y seguiremos informando cómo va avanzando este importantísimo proyecto un abrazo a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Imbagura y del norte del país muchas gracias José Luis de la asamblea de la provincia de Imbagura y contamos buenas noticias para romper estos estereotipos que marcan nuestra sociedad con esto